ya salió el otro si ya salieron dale vamonos vamos bien abiertos pegamos aquí al cono y empezamos a acelerar empezamos a acelerar y vamonos vamos dale 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 eso vamos abiertos vamos cerrando y aquí empezamos a acelerar poco a poco continuamos a acelerar muy bien muy bien vamos pegamos al lado izquierdo y freno un poquito antes de la curva doy vuelta eso es y vengo acelerando poco a poco voy acelerando acelerando ya medio gas medio gas aguantando la curva medio gas aguantando 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 ahí muy bien muy bien está más chingo ¿te gustó más este? eso es todo bien frenamos damos vuelta y empezamos a acelerar empezamos a acelerar y vamonos fondo 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 vale 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 Punto eso es muy bien muy bien y vuelta cerrado, cerrado, cerrado eso, bien, bien vamos acelerando, vamos acelerando y aguantamos, 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 aguantamos eso, eso, bien, aquí salimos y el melón sale, está chido muy bien, un poquito más adelante, un poquito más adelante bien, aquí paramos perfecto, igual las dos paletas juntas, ahí está neutral muy bien gracias un buen hombre, gracias, un gusto ahí está